¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Se la ve muy elegante, Géola. Ay, gracias. Hoy podemos salir por los pueblos. Podemos salir con una guitarra, pero estamos parecidos. Vamos a contar la historia de una... ¡Vámonos! Tiene una línea aérea que se llama LAPSA, Líneas Federales Sociedad Anónima. La creó Dualde cuatro días antes de que asumiera Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y era porque en su momento fue el accidente de LAPA y también cerró LAPA y DINAR y absorbieron todos los empleados y el decreto que la creó, vamos a ver una placa, dice en aquel mayo de 2003 que en 180 días se privatizaba. Se la creaban y en 180 días la vendían. Exactamente. Se privatizaba porque la idea era absorber a los empleados para garantizar la fuente de trabajo y a partir de eso, bueno, se privatizaba y se convirtió en una línea aérea nueva. ¿Qué pasó? Asumió Néstor Kirchner y empezaron a considerar la posibilidad, de hecho así lo anunciaron muchísimas veces, de que esa aerolínea funcionara. Cuando la tomaron, vamos a ver la segunda placa, tenía 900 trabajadores. 900 empleados. Exacto, que después lo fueron reduciendo, digamos, transfiriendo a otros lugares, pero vamos a contar cuánto tiempo, esta aerolínea, vamos a decir algunas cosas, no voló nunca. O sea, 900 empleados y ningún avión, digamos. No va a volar, ningún avión, no pasó nada. Desde el 2003 hasta el 2009, donde se decreta la liquidación, que ahora vamos a contar en qué está eso, gastaron 40 millones de dólares. ¿En qué? Bueno, en que funcionara la aerolínea, ya que no funcionó. ¿Donde 6 años gastaron 40 millones de dólares? 40 millones de dólares. En algo que nunca funcionó. En algo que nunca funcionó, pero que en su momento... Qué manera de comer catering, ¿no? Los tipos, o sea, comiendo bandejita y bandejita durante 6 años. Lo vamos a ver después en el informe, pero una de las pocas cosas que hizo fue darle combustible a Souther Wins. ¿Se acuerdan de Souther Wins? Pero para eso era una estación de servicios y listo. Bueno, para subsidiar a Souther Wins hicieron un acuerdo y con ese combustible, mucha, gran parte de esa plata se gastó en combustible que dieron a Souther Wins hasta que, acordémonos, ¿te acordás lo de las valijas con cocaína en el 2005 que aparecía en Souther Wins? Y ahí se terminó también Souther Wins. Bien. Vemos la otra placa, pero quedamos... ¿En qué se gastaron los 40 millones de dólares? Tenían pilotos, copilotos. ¿Cómo que tenían pilotos? ¿Seis años estuvieron con pilotos que no...? Estaban preparados para volar. ¿Pero es que el tipo hacía así, iba por el coso? El coral. ¿Cómo un piloto? Tenía azafatos, tripulantes de cabina de azafatas. Tenía azafatas. Azafatas. Jugaban a que estaban volando. Tenía gerente de marketing también. Acá no está, pero tenía gerente de marketing. Y tenía algo que es lo más curioso de todo. Operador de rampa. ¿Te imaginás el tipo subiendo a la nada? Un tipo con una escalera subiendo a la nada. Haciendo equilibrio en la rampa. Y los pilotos jugando por el otro lado. Una cosa horrible. Igual, para mí lo mejor es este, es el último. Gerente de atención al pasajero. Que no tenían pasajeros. Estaba el tipo dormido. Jamás. Jamás vendieron un pasaje. Pero bueno, lo tuvieron. Y esa persona durante un tiempo cobró el suelo. El gerente de atención al pasajero cobró... ¿Cobraste seis años? Es increíble. ¿Cómo se llama el tipo? No sabemos. No, no sabemos cómo se llama. No, no, ese gerente no sabemos cómo se llama. Averigüemos el nombre. Yo le quiero dedicar el programa al gerente de atención al pasajero del AFSA. Igual ya no tiene más trabajo porque ahora vamos... Pero hay que hacerle una estatua, algo al tipo. Durante esos seis años se intentó que vol... ¿Seis años? Bueno, se intentó que volar. Ahora de hecho vamos a ver un informe que un poco explica qué es lo que hicieron los que estuvieron ahí y que intentaron hacer. Se la afanaron, se afanaron cuanta palo. Eso hicieron, es corto el informe. Eh, no, no te creas. ¿Es largo? Tiene lo suyo. A ver. Pero antes de eso, ¿qué pasó? Ah, porque estuviste ahí, estuvo ahí. Fue ahí con una cámara y se encontró con uno de los Kias estos. ¿Vamos a lo nuestro? No, 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 dale, dale. ¿Qué pasó? Durante seis años, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de esto? ¿Es en serio lo que hicieron fue...? Darle la plata. No, además de dar combustible, que eso generó causas judiciales a compañías aéreas, lo que hicieron fue todo el tiempo como tener lista una aerolínea para competirle a aerolíneas cuando era privatizada. Para decir, bueno, de alguna manera... Qué plan inteligente, eh, la puta, qué tipo de... El gobierno está con un proyecto nuevo que vamos a votar a los extranjeros. Ah, cierto, claro, van a votar a los extranjeros. Claro, así que estoy muy contenta. Sí, porque mira, es mejor Argentina hoy en día porque tenemos el mejor presidenta que nunca, Cristina, ¿no? Y el gran gobernador, Mario Roto. No, Mario Roto no, no. Mario Roto y también... ¿Yo? Sí, y la misa argentina, Alicia Kirchner. ¿No es misa argentina, Alicia Kirchner? Sí, sí, y sé un montón, así que, ¿ves que no soy boluda? Soy soledad. No, no, sí, no. No soy boluda, soy extranjera. Boluda no sabe decir, ¿viste? No, así que estoy contentísima. No, no, me encantó, está muy bien. ¿Y sabe quién es mi maestro? ¿Quién es? El que está proponiendo este plan de los extranjeros. ¿Quién es tu maestro? No, no me digas. Obviamente, Aníbal. ¿Aníbal? Sí. Aníbal, venga, Aníbal. Sí, mira, Aníbal. ¡Va, Alex! ¡Va, maestro! Vamos, Alex, vamos, que tenemos que seguir con la siguiente lección. Aquí no tenemos nada que hacer. ¿Y cuál es la lección? ¿Qué lección? ¿Y cómo no voy a dar lección? Tanto que me critican por la propuesta del voto extranjero, que yo voy a hablar, a darle clases de apoyo a cada uno de los extranjeros y les voy a explicar a todos. Obviamente voy a empezar por él. Sábanas ya están listas. No, vamos a hablar de la lista sábana. Vamos a hablar de la lista sábana. La lista sábana, no la sábana. Vamos, Alex, por favor. Ha anunciado la creación del polo audiovisual en un lugar que se llama Isla de Marchi, ahí en Puerto Madero. Dijo Cristina en su momento que la isla no era de utilidad y que no había nadie ahí adentro. O parece que está, es como Tokio a la dos de la tarde, está lleno de gente. Ahí tenés un tape, a ver. Imaginemos. La creación de un polo de desarrollo de la industria audiovisual. A la isla se entra por Puerto Madero, por la zona sur, donde está, por ejemplo, el casino flotante. En su momento era una isla, hace muchísimos años, varias décadas. Después con la construcción de Puerto Madero se hizo un acceso callejero. Una calle por la que estamos yendo nosotros ahora. 120.000 metros cuadrados que pueden recuperarse para el uso de todos los argentinos. Edificios históricos que desde hace décadas esperan un nuevo destino. Acá está la subsecretaría de puertos y vías navegables. En la isla de Marchi también funciona un logrador de la empresa Arroyo, del subte. Más adelante acá la entrada y ya la dirección de vías navegables. ¿Qué es lo que hacen? Y ha sido la encargada de mantener y construir vías navegables y señalizarla y hacer su historia mediante los relevamientos batimétricos. O sea, hacer navegables el Río de la Plata, por ejemplo. Gracias a ustedes se puede navegar. Exactamente. Un espacio público que hoy no tiene ninguna utilidad, que pertenecía a la antigua administración de puertos. Indudablemente tiene que echar varios asesores la Presidenta, porque primero dijo que estaba abandonada, no solamente que no era de utilidad alguna, que está abandonada. Y bueno, lamentablemente los abandonados somos los mil trabajadores que estamos en este lugar. ¿Las oficinas del polo de Ushó se podrían hacer en estos balcones que se ven acá? Mirá, indudablemente si hay una política nacional no se puede hacer, no se debe hacer, no es que no se puede. El poder se puede, lo que no se debe, porque esos galpones se necesitan reacondicionar para hacer los talleres de apoyo logístico, los depósitos y galpones.